Vamos, 1, 2, 1, 2, 3 No podía despedirme de todo Y ahora mismo a reducir a la vida Pero a quererte no Pero a quererte no Puedes irme sin decirme nada Y aún podrás arrebatármelo todo Más lo que siento no Más lo que siento no Y si que nada que yo diga valdrá Y que brillando ya no te importará Y que no castigan lo que yo destruyo Porque tu amor llegó Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Y tú podrás sofrir mi vida en el lodo Pero este amor jamás Yo siento que tu amor me destruye Y que te llevas arreglando mi alma Más lo que siento no Más lo que siento no Puedes irme sin decirme nada Y aún podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Pero este amor jamás Pero este amor jamás Pero este amor jamás Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Y tú podrás sofrir mi vida en el lodo Pero este amor jamás Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Lo que yo siento por ti es sabor Lo que yo siento por ti yo no sé Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Me podrás arrebatar el cariño y el corazón Lo que siento no puede ser más Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Y es que te quiero noche y día Y contigo mira que no está Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Toda la vida estoy diciendo Que te quiero y contigo yo quiero estar Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Y tú podrás escuchar Serte y proibización por ti Este amor no lo podrás llegar Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Oye tú podrás apoyar Mira compadre lujita Es que a la gente Que contigo quiere estar Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás No lo podrás jamás ¡Ajá! ¡Oye! ¡Y el conselta! ¡Estamos aquí! ¡Y para poquito ganes! ¡En el cielo! Pechito Producciones Para mi sobrino Yérico Yérico Sánchez ¡Yérico Sánchez! ¡Oh! 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 Porque, porque, porque quiero tu amor contigo mami Quiero quererme acá, que lo sientas que yo Yo me voy a decirte corazón con mi cariño que contigo Mira mamacita quiero yo estar, me quiero quedar En tu corazón arrebatame lo todo, que lo sientas que yo Porque yo estoy sintiendo un cariño con sentimiento y sabrosura Ponte a apoyar, ponte a llapiar En tu corazón arrebatamelo todo, pero ese amor jamás Yo podría marcharte sin decirme nada, pero, pero ese amor que va